¡Qué rico es cuando pensamos en alguien y sentimos, pero de verdad sentimos ese olor que nos hace vivir tantas cosas con esa persona, incluso a través de la distancia. O cuántas otras veces no decimos, mmm, huele delicioso a bebé. Y lo que pasa es que estamos hablando no del perfume en sí, sino del olor natural del cuerpo, de nuestra higiene, de nuestros hábitos, de como he dicho siempre, bañarnos, lavarnos nuestro cabello, aunque andemos en fachas, aunque no nos maquillemos, aunque andemos con una colita, siempre estar limpios porque el olor personal, así es, tú sabes que cada persona tiene su propio aroma, así como una huella digital, y es único tu olor. ¿Qué pasa cuando lo cubrimos con demasiados perfumes y de eso que ves a una persona y a 7 metros huele a perfume? ¿O no les ha pasado que se suben al taxi y huele a vainilla, lavanda, canela, todos los aromas? Es nada más cubrir tu identidad y tu sex appeal. Porque el perfume bien puesto tiene que percibirse cuando estás cerca de una persona. Si ya lo estás oliendo cuando estás a un metro o a dos metros, es demasiado perfume. Lo mejor es ponerlo en puntos de pulso, donde las venas están más cercanas a la piel, y nunca frotarlos porque hacemos así con el perfume y estamos rompiéndolo, y entonces metemos una descarga de aromas que pueden ser muy agresiva para los demás. Si quieres que tu perfume dure, ponte un poquitito de vaselina y rocíate un poco de perfume, y no necesitas tanto exceso, sino ponerte muy poco y eso va a durar durante el día. También, si estás usando un perfume que tú amas, pues la verdad usa un desodorante neutro. De esta manera te vas a asegurar de que el aroma que tú elegiste sea el que esté oliendo la gente, y no una mezcla de crema de durazno y perfume, y aparte un shampoo de rosas. Tanto más neutro sean tus otros olores, más fidelidad va a tener tu perfume. Mantén tus perfumes en un lugar frío. Y elige tú el tuyo, no le copies a tu amiga o el que viste en el anuncio, porque no tiene nada que ver cómo te va a quedar a ti. La mejor manera es que vayas a una tienda cuando quieras comprar un perfume, te pongas un poco, te lo dejas todo el día, para ver cómo se fusiona con tu piel. O que si vas a oler muchísimos perfumes, huelas un poquitito de granitos de café antes de oler otro, porque se confunden los aromas cuando les están pasando papelito y papelito y papelito, ya no sabemos qué estamos oliendo. Pero la finalidad del video de hoy es enseñarte a hacer tu propio perfume, tu sello, que nadie en el mundo pueda oler como tú. El otro día que estaba trabajando me dice una chica, oye, es que me encanta el perfume que traes. Y yo le digo, uy, sí, pero no te puedo decir dónde comprarlo ni nada, porque es carísimo. Y me dice, ay, no importa, dime, ¿por qué huele tan bien? Y pues aquí les tengo el dato y van a ver cómo se hace, sí, carísimo. Como todo lo que yo enseño en este, tu canal. Vamos a comenzar y espero que logres tu propio sello. Estamos ya eligiendo nuestros pétalos para picarlos y cortarlos. Aquí puedes elegir tus flores de preferencia, rosa, claveles. Vamos a picar las flores bien pequeñitas, las que vamos a utilizar. Recuerda, si quieres un aroma más cítrico, le agregas ralladura de limón. Si quieres un aroma más dulce, ralladura de naranja. Si quieres así floral, como yo lo quiero, nada más puras flores. Vamos a cortar un pedazo de nuestra gaza o la tela que estemos utilizando, que sí, sirva un poquito como coladera. Y la vamos a colocar en un frasquito, como ustedes ven ahora. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla de preferencia. Y yo te aconsejo que cuando elijas tus flores, veas que sea un aroma que te agrada. Que sí es dulce, que sí es fuerte, que sí es más sensual o un aroma más juguetón. Ve experimentando con diferentes flores. Y ya están nuestras flores acá. Ahora vamos a agregar dos tazas de agua fría. Eso es todo. Y vamos a tapar esto con un plato. Y lo vamos a dejar así por 24 horas. Eso es lo único. Nos vamos a desesperar un poquitito, pero lo vamos a dejar 24 horas. Ya han pasado 24 horas. Así que vamos a levantar el plato. Y si ustedes ven, aquí están mis florecitas. Y ahora vamos a tomar la malla, solamente la malla que está allá con toda nuestra agüita de flores. Y vamos a exprimirla completamente en nuestro recipiente. Y ahora en una ollita vamos a hervir toda la mezcla de agüitas y flores, la que tuvimos 24 horas. Y la vamos a hervir hasta que se consuma y quede nada más la cantidad de una cucharada sopera del líquido floral. Como ven, ya casi se está reduciendo nuestro líquido. O sea que ya estamos llegando a nuestro perfume. Y probablemente ya tenemos una cucharada nada más del líquido floral. Ok, aquí tenemos una muestra de cómo se ve nuestro perfume floral. Aquí tenemos una cucharada y vamos a ponerle nuestro líquido floral. Y vamos a meterlo en un frasquito que aunque ustedes no lo crean, no es nada más y nada menos que un salero. Esto es lo que vamos a usar como perfumero. Y aquí tenemos nuestro perfume ya hecho. Cuando haya enfriado, vamos a tomar un tercio de una cucharadita y le vamos a agregar aceite de almendras dulces. Y eso es todo. Pues aquí está mi perfume floral. Tiene un olor muy suave porque a mí no me gustan los aromas muy fuertes o agresivos. O como que se ven y huelen a alcohol y a sintético. Y es muy concentrado. Por ejemplo, como ya les dije durante la receta, si tú quieres que sea un poquito más dulce, usa ralladura de naranja. Si lo quieres más cítrico, utiliza limón, ralladura de limón. Nunca vayas a poner la fruta. Tienes que poner la cáscara de la fruta ralladita en esta mezcla. Y este es mi perfume preferido. Acuérdate que todas las personas tenemos un sello especial. Algo que es único, que tú solamente tienes. Ese es tu olor. Qué mejor que inventar tus propias aromas y tus propios olores. Recuérdate que todos los perfumeros, los grandes fabricantes del mundo, es lo que hacen en sus laboratorios. Crear esencias, mezclar, hasta que llegan a una combinación perfecta. Combina varios pétalos, inclusive esencias naturales. Incluso a veces yo le pongo unas gotitas de vainilla si quiero que huelo un poquitito así, como juguetón. Y vas jugando y vas a traer ese aroma a tu gusto, lo que tú quieras. Gracias amigos por estar aquí en este, tu canal. Para mí es un honor y un placer poderles servir. Les mando un beso muy grande, muy grande, desde lo más profundo de mi corazón. Cuéntame. Cuéntame. ¡Gracias!